Saludos amigos cibernéticos que se encuentran escuchando diariamente por este medio la palabra diaria. Dígale usted a sus amistades, remita nuestros videos para que ellos también se acerquen a las palabras divinas de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda y ten presente que Dios, sí Dios, está con nosotros y Dios nunca podrá perder. Tengamos esa confianza depositada en el mismo y viva usted diariamente lo que les transmitimos a través de este medio. La palabra diaria de hoy, miércoles, o sea, martes, 16 de noviembre del presente año 2010. Y presentamos de inmediato la palabra diaria de hoy. Mis queridos hermanos en Cristo y María, hoy martes 16 de noviembre del 2010, te enviamos la palabra diaria que trata sobre la curación, expreso salud y vitalidad radiante. El cuerpo, bueno, es complejo y hermoso. Cada célula, tejido y órgano es una obra maestra de ingeniería, una ingeniería divina. Durante mis actividades diaria, mi cuerpo se protege, se repara, se regenera y se revitaliza. Es regalo digno de mi amor y cuidado. Reprimo cualquier pensamiento negativo acerca de mi ser físico y adopto un profundo sentimiento de gratitud por mi cuerpo. Veo que mi cuerpo es bendecido con el poder y la fortaleza de Dios. Alabo y doy gracias por la vida divina que fluye por medio de mí. Al ver mi cuerpo como el canal y vehículo maravilloso que es, me siento más saludable, expreso salud y vitalidad radiante. Oh, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, así cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestros. Corintios 6.19 Queridos hermanos, esperamos que mañana nos vuelvas a escuchar a través de las páginas de YouTube y Facebook con mensajes divinos, con mensajes que tu espíritu recibirá junto con la palabra diaria.